Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias Hoy, lunes primero de abril Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer Iniciamos semana, iniciamos mes, el cuarto del año con noticias nada agradables Hace unas horas por la tarde, luego de terminar una conferencia de prensa Y durante un evento de campaña fue asesinada Gisela Gaitán, candidata de Morena A la alcaldía de Celaya en Guanajuato Hasta donde me enlazo, allá al bajío con mi compañero Carlos Rosanoff Carlos, buenas noches Muy buenas noches Juan, aquí en el auditorio, un gusto saludarte Como bien haces mención, fue poco después de las 6 de la tarde que Gisela Gaitán, acompañada de sus más cercanos colaboradores Ella, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya Caminaba por las calles de la comunidad de San Miguel Octopan Cuando sujetos armados se acercaron a la excandidata y dispararon en su contra Le arrebataron la vida inmediatamente Pero aparentemente no fue la única víctima Fuentes extraoficiales me están confirmando que también Adrián Guerrero Caracheo Candidato morenista, regidor, también murió en ese ataque Además de por lo menos dos lesionados más por armas de fuego Aparentemente este hombre, Adrián Guerrero Caracheo Recibió un impacto de bala y cuando era atendido en un hospital murió por la herida ocasionada por el proyectil Y como te digo, presuntamente hay otros dos militantes del partido lesionados Gisela Gaitán había tenido una rueda de prensa en la ciudad de Celaya horas antes Donde fue cuestionada por el ataque del día de ayer en contra de Alda Juárez Pacheco Candidata a una diputación federal por Movimiento Ciudadano También aquí en el estado de Guanajuato En la cual no hubo balas, simplemente la amenazaron con armas largas desde una camioneta Se le preguntó si pediría protección a lo que comentó que ya estaba en proceso esa solicitud Posteriormente se trasladó a la comunidad de San Miguel de Octopan En donde pues habló de su estrategia de seguridad para el municipio Presentó a candidatos a regidores y síndicos Y después se vio la tragedia cuando caminaban por la zona Allá hay reacciones por parte de candidatas de Morena aquí en el estado de Guanajuato En primera instancia Vanessa Montes de Oca, candidata a la alcaldía de León Dijo que va a suspender su campaña hasta nuevo aviso Y también Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura Dijo que no hay las condiciones en el estado para estar haciendo campaña Vamos a escucharla Me enoja, me falta el aire y me conmorciona tenerles que dar una pésima noticia Hace unas horas o hace unos minutos realmente, unos minutos acaban de asesinar A nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto Pues vamos a suspender actividades de campaña Y queda demostrado por desgracia En sangre propia, en sangre de gente de Morena Una vez más Que tenemos un estado fallido Juan, te comparto que la fiscalía del estado de Guanajuato Está sacando, acaba de sacar hace unos minutos un comunicado En el cual asegura que hay tres personas lesionadas Se está confirmando las personas lesionadas Mas no han confirmado el asesinato del candidato a regidor El cual gente de Morena a un servidor ya se lo confirmó Así que estaremos pendientes de qué es lo que ocurre Pues vaya, qué te pedir, menos de 48 horas De que iniciaron las campañas Aquí para las 46 alcaldías del estado de Guanajuato Y pues un intento de ataque O fue el día de ayer Y hoy, hoy sí cumplieron su cometido Los grupos delincuenciales, Juan Javier Mendoza Márquez, candidato del PAN A la misma alcaldía Allá en Guanajuato En Celaya Él es alcalde con licencia, ¿verdad? Así es Él va a participar O más bien ya está participando también en esta contienda Así es ¿Ya se pronunció al respecto? Todavía no Todavía no se ha pronunciado Yo creo que en cualquier momento lo hará Lo tendrá que hacer Al igual que el gobernador del estado Y diversas autoridades De hecho, se acaba de pronunciar Estimado Carlos Condeno y lamento el cobarde asesinato De la candidata Gisela Gaitán Y exige a las autoridades Pero nada más a las federales, ¿eh? Porque es a las únicas que menciona Frenar la ola de inseguridad que se vive en todo el país Bueno, Guanajuato es el estado Con mayor número de homicidios dolosos en el país Al que lamentablemente se suma hoy Bueno, pues dos Dos, una candidata a alcaldesa Y un candidato a regidor El gobernador del estado dice que tienen al mejor fiscal De todo el país Le pese a quien le pese Y le pesa cada vez a más personas A más personas asesinadas Y a más personas que matan a sus familiares Y ahora a ciudadanos que asesinan A candidatos suyos Muy complicado, Carlos Muy complicado este inicio de campaña, Juan De entrada, bueno, pues ya como te comentaba Morena Ya dijo que ahorita no van a hacer campaña Que la van a detener hasta nuevo aviso Y vamos a ver Yo quiero ver qué es lo que van a hacer Las demás candidatas a la gubernatura En este caso Yulma Rocha Candidata por Movimiento Ciudadano Y Lidia Denise García Muñoz Ledo Candidata del PAN PRI PRD Si también detendrán las campañas O ellas continuarán Estamos pendientes, Carlos Rosano Lamentable lo que sucede allá en el estado de Guanajuato Y bueno, mañana estamos en comunicación No hay detenidos, ¿verdad? No, no hay detenidos Se había hablado al inicio Bueno, estuvo corriendo mucha información En los primeros minutos Se había hablado de que habían detenido a una persona A final de cuentas No hay ni un solo detenido Se implementaron los clásicos operativos Que se dan después de un asesinato Pero hasta el momento Pues quedó simplemente en un entredicho La detención de un sujeto Y oficialmente no hay nada Estamos pendientes, Carlos Claro que sí, Juan Muy buena noche Y ayer domingo Durante un trayecto sobre la carretera Cortazar-Jaral del Progreso Así se pronuncia Cortazar Pues fue intimidado El convoy en el que viajaba Alda Pacheco Juárez Es candidata de Movimiento Ciudadano Una diputación federal Alda Pacheco Viajaba en compañía de Laura Gallardo Coordinadora de la Comisión Operativa De Moroleón Y gracias a que tenían escolta La situación no pasó a mayores Así lo narró en un video Que compartió en redes sociales El día uno de la campaña Yo solicité guardaespaldas Por lo mismo Por la inseguridad Que se está viviendo día a día Aquí en Guanajuato Les comento Estábamos en campaña En Cortazar Fue el arranque de campaña Cuando veníamos saliendo De Cortazar Veníamos tres camionetas Con los de mi equipo Y se interceptó Una camioneta Del equipo de nosotros Sacaron armas Cuatro personas Armas grandes Largas Sacaron medio cuerpo Y en eso reaccionó Los policías Los guardaespaldas Reaccionaron Se regresan También sacan arma No hubo disparos Nada más fue Que se Se apuntaron Pero ellos se fueron Inmediatamente Cuando vieron Que veníamos Pues también Con seguridad Y en Chiapas Por segunda ocasión El candidato al Senado De Fuerza y Corazón Por México Pues Willio Ochoa Fue objeto De un acto violento De acuerdo con el político Una camioneta Con personas Que portaban armas largas Interceptaron A su equipo de trabajo Los despojaron De un auto En el que viajaban Esto en la carretera Tuxtla Gutiérrez Arriaga Esto también A tan solo 500 metros Denunció el candidato De la caseta de cobro Y no dos Otra información La semana pasada Terminó con la Muy triste noticia El secuestro Y asesinato De la pequeña Camila En Taxco Guerrero Y de los linchamientos Que ahí se dieron Hoy Axel N Hijo de Ana Rosa N Que falleció A consecuencia De los golpes Por estos linchamientos Fue vinculado Fue vinculado a proceso Por el asesinato De Camila Ayer Mario Figuero Alcalde de Taxco Publicó un video En el que narra El actuar de la autoridad Municipal Y acusa tardanza En el gobierno estatal Y a la fiscalía Guadalupe Gutiérrez Voy contigo Buenas noches ¿Qué tal Juan? Te informo desde Guerrero Que en el desarrollo De las investigaciones Referente al caso Camila La Fiscalía General Del Estado Confirmó Que ha vinculado A proceso A Axel N Él es hijo mayor De la señora Ana Rosa N Quien enfrentará El proceso judicial Correspondiente Al delito De feminicidio Cometido en agravio De la niña Camila De ocho años Ocurrido en Taxco De Alarcón De acuerdo a este Boletín Que emite La Fiscalía General Del Estado Confirmó Que de manera Escueta Se llevó a cabo La presentación De Axel N Ante el juez De control Del poder judicial Del día Domingo Y con ello Bueno Ya se tiene La vinculación Al proceso Tras valorar A elementos aportados El juez Determinó La vinculación A proceso Por los hechos Registrados El miércoles 27 de marzo Decretó La prisión Preventiva En el centro De reincesión Social De Iguala De la Independencia En tanto El presidente Municipal De Taxco Mario Figueroa Mundo Refirió Que las órdenes De aprehensión Y la orden De cateo No fueron liberadas A tiempo Por parte De la autoridad Correspondiente La Fiscalía General Del Estado Debió liberar Las órdenes De aprehensión Para hacer justicia A la menor ¿Por qué no lo hicieron? Sin esas órdenes Ni nosotros Como ayuntamiento Ni la Guardia Nacional Ni la Sedena Podíamos ingresar Al domicilio Además agregó Que el director De gobernación Del Estado Francisco Rodríguez Cisneros Lo buscó Hasta después De 24 horas Que pasaron Los hechos Después de todo Lo sucedido Y de haber Desistido De solicitar Apoyo Fue hasta Las 8 de la noche Que el director General de gobernación Francisco Rodríguez Cisneros Se comunicó Con un servidor Para dar respuesta A mi llamado Tristemente Ya era demasiado tarde El reporte Que te tengo Hasta el momento Y mire usted El secretario De seguridad Pública De Taxco Quien el jueves Pasado Acusó A la madre De Camila De desatender A la menor Doroteo Eugenio Vázquez Presentó Su renuncia Dijo Que no quiere Entorpecer El esclarecimiento De las investigaciones Y con esta información Nosotros nos vamos Una muy breve pausa Al regresar Lo que dijo El presidente López Obrador Sobre este lamentable Asesinato El de la niña Camila Allá en Taxco Y también Pues lo que se espera Mañana Después de reunión Con el gabinete De seguridad Para Pues las investigaciones Correspondientes Tanto de este secuestro Y homicidio Como No se vaya Volvemos Mensaje para las personas Con discapacidad Por ser una persona Con discapacidad Víctor González Doctor Simi Nos da el siguiente consejo Como situación natural Que a todos nos puede pasar La discapacidad No tiene por qué ocultarse Se debe tratar de curar Pero si no se puede Aceptarla Y ofrecérsela a Dios Para sufrir menos Dato curioso El ser humano Puede detectar Hasta un billón De olores Totalmente diferentes PowerLex El más moderno Sistema de vibración Y acupresión Que relaja Y fortalece Tus piernas Mejora la circulación Tonifica tus músculos Alivia los dolores Reduce el estrés El secreto de PowerLex Está en sus nudillos De acupresión Alineados a la planta Del pie Donde llegan Las terminaciones nerviosas De todo tu cuerpo Que combinado Con su patentero Sistema de vibraciones Oscilatorias Que ayudan a aliviar Dolores Digo Llama ya Y ordena tu PowerLex A un precio super especial Y solo si eres De las primeras 40 personas Enmarcar Al ordenar Un PowerLex El segundo va Completamente gratis Y aún hay más De regalo El cojín termoterapéutico El cojín termoterapéutico El trino de semillas naturales Y solamente a las primeras 60 personas En ordenar Recibirán El kit más completo Para piernas al lado Esta oferta Solo hasta agotar existencias Pero espera Solo por los siguientes 20 minutos El total de tu compra Lo puedes hacer En pequeños pagos visuales Corre a marcar México se transforma Recordó el mandatario Para la reconciliación Y para impulsar leyes Que beneficien a los mexicanos No para destruir la constitución En la entrevista En la plataforma José Cárdenas El presidente municipal De Taxcom De Mario Figueroa Ya conocer Que el oroteo Eugenio Vázquez Quien fungía Como secretario De seguridad pública Ya se fue Prácticamente ya no está En el equipo Le pedí su renuncia Y ya está dado de baja Informó Jorge Rarabuínez Más detalles En Radioformula.mx Fórmula Noticias Cada hora Muchas gracias por estar Con nosotros aquí De regreso Por la mañana El presidente López Obrador Calificó de muy triste Tanto el feminicidio De la niña Camila Como el linchamiento De Ana Rosa N El presidente aseguró Que las autoridades locales Están actuando Sin embargo Se comprometió A que este martes Su gabinete de seguridad Dará a conocer Todos los pormenores De lo sucedido Desde que la niña Salió de su casa Hasta que desapareció Y su posterior asesinato Incluso el presidente No descartó La posibilidad De que sea La Fiscalía General De la República Quien atraiga Esta investigación Y se está haciendo La investigación Correspondiente Se está actuando Tiene que ver Con las autoridades Locales Y se quieren tener Todos los datos Para informar bien Sobre este asunto Desde luego La autoridad La autoridad Va a actuar Está actuando Y lo va a seguir haciendo Esto corresponde Pues a Las autoridades municipales A la autoridad Del estado Y se va a ver Si es Necesaria La intervención De la Fiscalía General De la República Pero mañana Vamos a responder Por la tarde En radio Conversé con el presidente Municipal de Taxco Con Mario Figueroa Quien le pregunté Sobre lo que espera De la presentación Que haga mañana El Gabinete de Seguridad En la conferencia mañanera Me adelantó Que desea Que la Fiscalía General De la República Atraiga el caso Y que No se politice Que se aclare el caso Y que lo atraiga La Fiscalía General De la República Y que se aclare el caso Quien fue Por qué Por qué Incitaron A el hinchamiento Quien incitó A el hinchamiento Por qué Nosotros Nos dejaron solos Como municipio Por qué Si estaban Las policías Del estado Por qué Se fue Si Yo entiendo A lo mejor Porque no han tenido Mucho respaldo Por parte del gobierno Del estado Porque luego Hasta el mismo Presidente Desmiente a la gobernadora La doctora Claudia Sheema Un candidato a la presidencia Por sigamos haciendo historia Presentó Su eje Gobierno honesto Y combate a la corrupción En el que Entre otras cosas Propone crear una agencia Federal anticorrupción Laura Cardoso Voy contigo Y con los detalles Claudia Sheema Presentó su plataforma Fortalecimiento De la democracia Y gobierno honesto Que tiene como objetivo Garantizar a los ciudadanos Una buena administración Pública Y un ambiente libre De corrupción El objetivo principal De esta estrategia Es combatir a la corrupción No puede conducir No puede conducir Un gobierno honesto Quien tiene una historia De corrupción Y conflicto De interés No puede conducir Un gobierno honesto Quien ni siquiera Tiene transparencia En sus declaraciones Patrimoniales No puede conducir Un gobierno De la ciudad Quien está asociado A corrupción Inmobiliaria Es decir No es suficiente Pero si es indispensable Que quien conduzca El gobierno De la república El gobierno De un estado El gobierno De la ciudad De México Sea una persona Con historia De honestidad Las propuestas Fueron presentadas Por Javier Corral Y entre sus principales Destacan La de crear Una agencia Federal Anticorrupción Que sirva Para resolver El problema estructural De impunidad En actos irregulares Y de corrupción Cometidos por servidores Públicos Otras son la creación De la ley general Para sancionar delitos Por hechos de corrupción Contar con fiscalías Y tribunales especiales En anticorrupción Así como conformar Un catálogo único De delitos y penas Además de la simplificación Administrativa En nuestro país Producto de la corrupción Se ha ido Generando Mayor regulación Que en muchos casos Lo que ha generado Es ineficiencia En los gobiernos Y no Ha terminado Con la corrupción Las imágenes Son de Luis Ramos Soy Laura Cardoso Tierra Fórmula Noticias Selección 2024 En radio También conversé Con Alejandro Puerto Él es vocero De la doctora Sheinbaum En temas de anticorrupción Y buen gobierno Destacó la importancia De este eje De la plataforma De la doctora Sheinbaum Un tema Que desde El presidente López Obrador Ha sido fundamental Señaló Que la propuesta Es crear Un programa integral En donde hay Un acuerdo nacional Para combatir La corrupción Escuche parte De lo que me dijo Mucha gente Desestima a veces El rol De los acuerdos nacionales Pero en política Lo más importante Siempre es el diálogo Hay que invertir Todo el tiempo necesario En dialogar Y en encontrar Posturas coincidentes Este diálogo Lo que busca Es precisamente Que se deje De normalizar El ejercicio De la corrupción Y se cree conciencia En qué es realmente La corrupción En este país Como tú dijiste Ahorita lo del Fobapro Antes los neoliberales Decían Que la corrupción Era un tema cultural Realmente no Era un tema De impunidad Felipe López Venerón Y analista político Profesor Investigador De la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales De la UNAM Una vez más Que gusto saludarte Este lunes ¿Cómo estás Felipe? Un abrazo Un saludo a todo el auditorio Todo bien Aquí andamos Siguiendo Todo este tráfago De las campañas Pues el eje Que presenta hoy La doctora Claudia Sheinbaum Para combatir A la corrupción Un gobierno honesto Es que es muy doloroso Felipe Las heridas Que nada más No cicatrizan Con la corrupción Que durante décadas Se institucionalizó Por quienes decían Ser revolucionarios En nuestro país Y ahí hay un ejemplo Muy claro Que es el Fobapro A través del cual Banqueros Se hicieron ricos Empobreciendo a sus bancos Para que los rescataran Y con dinero Pues de los mexicanos Que van a seguir pagando Nuestros nietos Felipe Si esto Fue una medida Política Que se tuvo que tomar Justamente Algo semejante Ocurrió en Argentina Y al no tener Este tipo De mecanismos Que yo no Condono Pero Se armó Un problema Financiero terrible El famoso Corralito De acuerdo Entonces Si se evitó eso Pero Lo que si Lastima mucho Es que Acentúa Ese privilegio Que Marca una distancia Brutal Entre Una población Estamos hablando De más del 70% De la población Que Apenas Le alcanza Por así decirlo Con el 30% Del ingreso nacional Así es Nos tomaron el pelo Porque dijeron Que se trataba De asuntos De cartera vencida De los bancos Lo que significa Pues Cuentavientes Que Adquieren Créditos No importa cual sea Y no los pagan No fue así Estamos hablando De un acto De corrupción De muchos Que lastiman Como ves La creación Justo de una dependencia Federal encargada De combatir la corrupción Y de un acuerdo Nacional De un pacto Mira Este Lo segundo Me parece Muy sensato Y estoy de acuerdo En que El diálogo Es el único camino Para llegar a un consenso Para llegar a acuerdo Nacional Pero que es un diálogo Público No como aquello De El pacto por México Que se fue un poco A lo oscurito Ni nada Ahora Si es importante Esto porque No cabe duda Que le han Echado mucho en cara Al actual gobierno Que se dice Anticorrupción Y sin embargo Ha habido varios Incidentes Elementos Y cosas Que se prestan a duda Pero si es muy importante Lo que dijo Claudia En este sentido El que tenga cola Que le pisen Y creo que Sabemos de varios Que están En la Brega política No tienen La autoridad moral Para realmente Conducir Ya sea Una entidad Federativa O la república Entonces creo También al sistema De procuración De justicia Totalmente Eso tiene que cambiar Radicalmente Y sería un gran éxito Sea de Claudia O sea de Xochitl Que llega a la presidencia Si realmente Se enfocan A eso Y crean un sistema Pero que sea Otra vez Autónomo El problema Que tenemos Es que meten La mano Todos los partidos Y lo que acaban Haciendo es Cubriéndose Unos a otros Entonces lo ideal Sería Lograr este Estatús de autonomía Que realmente Permitiera A esta Fiscalía Especializada O esta agencia Especializada Operar Con claridad Con precisión Y con prontitud Y que realmente Haya consecuencias Penales O legales Para los actos De corrupción Y derivadas En mucho De la integración De las carpetas Por ejemplo Y del respeto Al debido proceso Felipe rápidamente Antes de que se nos acabe El tiempo Otro tema Que nos convoca El día de hoy Es el arranque Ya de campañas Para municipios Para alcaldías Aquí en la Ciudad de México Ya estamos tapizados De pancartas De ayer y hoy Como de generación Espontánea Los alcaldes Ya por todos lados Los candidatos Si está Este es una Digamos Un mal necesario De todo proceso electoral Que realmente Empapan la ciudad La 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 repletan De carteles Pósters Y Ni modo Es parte del juego De la democracia Es una forma De hacerse presentes Es una forma De hacer campaña No la única Pero desde luego Es una forma Y yo creo que Como ciudadanos Tenemos un poco Que apechugar con esto Y realmente Lo importante Juan Es que Es un llamado Lo más serio Posible A que todo el mundo Salga a votar Lo peor que nos puede pasar A pesar de estas Propagandas Que luego Cansan Y demás Es que Caigamos en el Abstencionismo No importa por qué Se va a votar Pero sí Salir a votar Esto creo que va a ser Muy importante Sobre todo Por lo que se está jugando En la Ciudad de México Y en el país Nos queda un minutito Felipe Pero con respecto A lo que mencionas Todo parece indicar Yo sé que no hay Una bolita mágica Que nos pueda asegurar Pero que será Una elección Muy participativa Está el tema Como nunca antes En la discusión pública Está muy Muy Incluso Más que en el 2018 Aunque en el 2018 Fue muy interesante La participación Ahora hay Toda esta Digamos Esta efervescencia Natural Porque lo que está en juego Es o ratificar El rumbo del país O rectificarlo Este Dependiendo de Para qué lado Quieras jalar Pero creo que Si hay una clara Conciencia ciudadana No estaremos Todos de acuerdo Con lo que opinan Los O más Pero creo que Hay una clara Conciencia ciudadana Que si no Salen a votar La cosa puede ser El detrimento Del proceso político ¿No? Así es Pero que gane Con bastantes Votos Así es Felipe López Venerón Y nos comunicamos La próxima semana Para hablar del debate Claro que sí Estupendo Abrazo fuerte Y usted no se vaya Nos vamos a una pausa Volvemos Es un honor Es un honor para México Que el señor Víctor González Doctor Simi Haya sido nombrado Caballero de la Orden De San Gregorio Magno La máxima distinción Que la Iglesia Católica Otorga a un laico Su santidad El Papa Francisco Le otorgó la orden Por su trabajo Altruista En favor de todos Los mexicanos Leonardo Curcio En Fórmula Lunes a viernes 20 horas En Grupo Fórmula De la familia Jade Cook Llega a tu cocina El más completo Set de alta gama Y máximo lucro Jade Chef Con set de 10 piezas Para cocinar Como los profesionales Trae razones Para que todos usen Jade Chef Resistencia Garantía Calidad Corre a marcar Si lo haces Antes de los siguientes 10 minutos Lo recibirás Con un increíble 50% de descuento Sí A mitad de precio Recuerda la garantía Al 100% De CB Directo Y aún hay más Si eres de las primeras 60 personas En marcar Recibe gratis De la familia Jade El Comale XL Y el C de 5 cuchillos Que jamás perderán su filo Así es El Comale Y los cuchillos Van de regalo Pero espera Solo por los siguientes 20 minutos Te mandaremos El único multiprocesador De 5 piezas Con 15 velocidades Son más de 21 piezas Y si lo prefieres Lo adquieres En pequeñísimos paquitos Y la garantía 100% De CB Directo La salud de tu familia Comienza en la cocina Con Jadechel Mensaje para las personas Con discapacidad Por ser una persona Con discapacidad Víctor González Doctor Simil Está el siguiente consejo Como situación natural Ya todo nos puede pasar La discapacidad No tiene por qué ocultarse Se debe tratar de curar Pero si no se puede Aceptarla Y ofrecerse a Dios Para sufrir menos En esta época En la que las noticias Fluyen rápidamente ¿Has encontrado Contenido que consideras Puede ser violencia política En razón de género WhatsApp? Recuerda que se puede presentar Como un comentario sexualizante Ataques que hagan referencia Al género de la persona O amenazas de compartir Información personal Aquí te explico Qué hacer Ante este tipo de situaciones Primero Abre el chat Con la persona O grupo que deseas reportar Luego toca el nombre De la persona O el mensaje Para ver más opciones Y selecciona reportar También ahí podrás bloquear El contacto Para dejar de recibir Sus mensajes Llamadas y actualizaciones De estado en WhatsApp Haz tu parte Para combatir la violencia Política En razón de género Lo mejor de Eduardo Ruiz Gil Morenos Donde caray No hay gobernador Hay un pelmazo Gobernador La delincuencia Está apoderada El estado Se dice Comienza rumor Que el gobierno Está promedio Con los bandas Han salido fotografías Del actual gobernador El exprimonista Como blanco Con líderes De Delincuencia Delincuencia organizada Lunes a viernes 16 horas En grupo Seguimos con las actividades De las candidaturas A la presidencia De la república Xochitl Galvez Estuvo en Veracruz En referencia Al plan C De Morena Ella dijo Que va por un plan X Y que es la reconciliación Del país Israel Aldave Voy contigo Un plan X No es un plan Claudio X ¿Verdad? La candidata presidencial De la coalición Fuerza y Corazón Por México Xochitl Galvez Dijo que ante la propuesta Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y su partido Morena De impulsar un plan C Para ganar la mayoría En ambas cámaras Del Congreso De la Unión Ella plantea Un plan X Para la reconciliación E impulsar De ellas Que beneficien A los mexicanos Y no para destruir A la constitución Como afirma Lo ha hecho el gobierno De la autoyamada Cuarta transformación Yo le pediría Al INE Ok Me regañaron Porque usé Una imagen Con un logo Del INE Yo diría Que es más grave Que Morena Haga uso Del dinero público Para promover Una candidata Eso es mucho más grave Y si le pido Al INE Que me dé la cita Que le solicité Porque ya hay un antecedente De una campaña Del INE En 2019 Desde el puerto De Veracruz Insistió en su llamado Al INE Para que este impulse Una campaña Para dejar en claro A la ciudadanía Que los programas sociales No son propiedad De ningún gobierno Dijo que ya hay Un antecedente De este planteamiento En el 2019 Yo no voy a proponer Cosas que atenten Contra los mexicanos Voy a proponer Cosas en beneficio Entonces el plan X Es un plan que suma Es un plan que gobierna Para todos Y es un plan Que pone fin Al presidencialismo Voy a gobernar Con los mejores hombres Con las mejores mujeres Lo digo claramente Este es un proyecto Que va más allá De los partidos políticos Es un proyecto Que va a sumar A ciudadanos De todas Las visiones Sociales De nuestro país Por la tarde En el municipio De Boca del Río Se reunió Con jóvenes Panistas Priistas Y perredistas Ante ellos Afirmó Que en caso De ganar Las elecciones Del próximo 2 de junio Los programas De apoyo Para este sector De la población Se basarán Principalmente En materia De educación Y de deporte Así como Para que quien Lo desee Puede emprender Un negocio Con imágenes De Alejandro Elizalde Israel Aldave Teleformula Jorge Álvarez Máinez Que el fin de semana Aprovechó Pues lo mismo Para ir a un concierto Allá en Monterrey Y luego al inicio De campaña De Mariana Rodríguez Hoy presentó Un documental En él Habla sobre Sus gastos De campaña Acusó al presidente López Obrador Justo de hacer campaña Oscar Zúñiga El candidato presidencial De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máinez Acepta las cifras Del INE Pero reclama Que ocupe El segundo lugar En gastos de campaña Ya que eso No es creíble Yo no sé Como hay medios Que publican Que yo gasté Más que Claudia Sheinbaum Y que Xochitl Galvez Sin verificarlo Sin darse una vueltecita Por los eventos La verdad es que Ya es una cosa Tan absurda Porque mi senero Es el que más Ha gastado en campaña Pero luego me dicen Que no hago campaña Pero el INE Tiene consejeros Electos por tómbola Electos partidistamente Que han dejado Que se violen Los plazos de precampaña Hemos sido Totalmente transparentes La cifra Que reporta el INE En nuestro caso Es cierta La que no es cierta Es la de las campañas Creo que son 60 millones de pesos Lo que reportó el INE De este primer mes De campaña De entrada La pura producción De spots Tiene un costo alto Pero es la mejor manera También que tenemos Utilizando los tiempos Del Estado mexicano De comunicarnos Con las personas Yo he dicho Que sería mejor Menos spots Y más debates Y más contraste De ideas Sobre lo señalado Sobre lo señalado Por el presidente López Obrador De que los índices De violencia Es parte de una campaña En su contra Por parte de sus detractores Álvarez Maínez Acusó que el Ejecutivo Federal Siempre está en campaña Creo que él está en campaña Todos los días Desde que es presidente Y creo que es su gran especialidad Hacer campaña Ojalá fuera tan bueno Para gobernar Como lo es Para hacer campaña Porque tendríamos Un gran presidente Lo anterior al participar En la presentación Del documental Del movimiento Escucha Aquí Álvarez Maínez Dijo que la violencia Ha escalado niveles Insospechados Y si se desaparecieran Poderes en Guerrero O Guanajuato Se tendría que hacer En otros lados Y medio país Se quedaría sin poderes Con imágenes De Uriel Rivas Oscar Zúñiga Grupo Fórmula Y a todo esto ¿Cómo van las preferencias Electorales Al día de hoy? Agradezco enormemente Que nos acompañe Javier Márquez Analista de Oráculos Como cada semana Javier Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan? Un gusto Hay nuevos ejercicios Demoscópicos Dentro de los que Oráculos Hace un compendio Analiza los resultados Las cifras que ahí Se dan a conocer Para que ustedes Nos informen Este tan importante Compendio de encuestas Una encuesta de encuestas Así es Juan Bueno pues el día de hoy Se dieron a conocer Dos encuestas nuevas Estas encuestas Ya tienen medición De lo que ocurrió Durante las primeras Semanas de la campaña Las primeras tres Ya el inicio formal Y también Hay que decirlo Son las dos encuestas Que mantienen Una brecha Más estrecha Entre el primero Y el segundo El guardia Entre Claudia Sheinbaum Y Xochitl Galvez Las encuestas que se publicaron Fueron el financiero Y Altica Research Lo que tenemos Con esas dos encuestas Incorporadas ya En el poll of polls Que tenemos en Oráculos El dato que Con el que contamos ahora Es cincuenta y nueve Por ciento Para Claudia Sheinbaum Treinta y cinco por ciento Para Xochitl Galvez Y seis por ciento Para Jorge Álvarez Maínez Esto significa pues Una ventaja De veinticuatro puntos La diferencia Entre el primero Y el segundo lugar ¿Qué podemos notar En los atributos De las candidaturas? Porque me parece Que es bien importante También en las mediciones De las preferencias Al día de hoy Totalmente de acuerdo Juan Ya hemos platicado Antes aquí En este espacio Que los partidos De la coalición opositora Mantienen una muy mala opinión Y eso pudo haber estado Arrastrando hacia Xochitl O atándola Al porcentaje de votos Que tenía Cuando uno ya entra En la campaña Importa mucho La personalidad Del candidato Y en este sentido Xochitl Galvez Ha tenido la oportunidad Para explayar Su personalidad Que pudiera parecer atractiva Sin embargo Las encuestas La del día de hoy Del financiero Pero no solamente esa Sino otras Que se han reportado ya En semanas anteriores Todas coinciden Que la candidata De la oposición Ha tenido un problema Para deshacerse De opiniones negativas Hay que recordar Que desde el año pasado Por ahí de agosto Cuando empezaba A sonar su nombre Para candidata De la presidencia Ya tenía niveles negativos Y muchos se lo asociaban A la confrontación Que tuvo con el presidente Ya pasó el tiempo Juan Ya iniciaron las campañas Ya hubo spots Y sin embargo La candidata No ha podido Deshacerse De los negativos Y incluso Si ha aumentado Su conocimiento Pero las nuevas personas Que lo conocen También una proporción Muy importante Mantienen una opinión Negativa sobre ella Javier De esta opinión negativa Que mencionas Que se ven reflejadas En las encuestas Que son todas Prácticamente Así es Se ha incrementado El número de negativos De manera Correspondiente Al conocimiento Por parte De los encuestados De la candidata La proporción Más bien se ha mantenido Igual Por poner un ejemplo Si aumenta Un punto porcentual La proporción De positivos Y negativos Es casi la mitad Y la mitad Que es lo que ha ocurrido Desde los últimos Los últimos meses Y el candidato Álvarez Maínez Ese ni para adelante Ni para atrás Le hace falta Muchísimo conocimiento Es de los que están Más rezagados En la cuestión De conocimiento También platicábamos Pues la principal Base de apoyo Con la que cuenta En este momento Tiene que ver Con el partido Antes de que estuviera Samuel Como uno de los aspirantes A la candidatura De Movimiento Ciudadano Salían bastante altos En comparación Con lo que en este momento Tiene Movimiento Ciudadano Es decir Jorge Álvarez Maínez Tiene como La intención de voto De la marca del partido En este momento No ha destacado Su persona Pues es que tampoco Hace muchos actos De campaña Aunque ya lo escuchamos Hace unos momentos Que pues criticaba Quienes decimos Que no hace campaña Pero es que Hace muy poca campaña En comparación Con la doctora Con la ingeniera Galvez Te pregunto también El debate Está ya A unos días El primer debate Presidencial En el que esperamos Que se hable De las propuestas Javier De los proyectos De los ejes De cada una De las candidaturas No de los moderadores No de los moderadores O de estas cosas ¿Qué tanto Podrá influir En las encuestas Y en la decisión De las personas Que lo vean Que lo escuchen Para emitir Su voto Porque yo recuerdo No sé si tú Coincides conmigo Debates del pasado ¿Y qué me viene a la cabeza? No me vienen Ejes No me vienen proyectos Me vienen anécdotas Que si un candidato Voltea a ver Una edecan O que si alguien Dice que el internet De las cosas O que si me llama De una manera O me llama de otra O que si voy a cuidar La cartera Y no es que no los haya habido Claro que los ha habido Pero eso es lo que queda Me parece En buena parte De la ciudadanía Totalmente de acuerdo Ya estamos A unos días Del debate Aún así Creo que no existe Esa efervescencia Ni el interés De las personas Para verlo Probablemente Todavía no se conoce Muy bien Después del debate Conoceremos Cuáles son sus efectos Ahora bien Juan tienes Toda la razón Muchos candidatos Se preparan exhaustivamente Para enfrentarse Ese primer día Y realmente Muchas de las cosas Que quedan Son la anécdota Y viene a razón De lo que platicábamos Hace unos minutos Porque en la anécdota Que es este interactuar De los candidatos Surge mucho Su capacidad De respuesta Cuál es su capacidad De improvisar Etcétera Eso es algo Que no se puede Estar aprendiendo Durante mucho No se puede aprender Durante el periodo Ni entrenar Por eso Es interesante Los debates Veremos si ocurren Algunos de estos episodios Y pues lo que revelan Más son características Personales Decías que los debates Tienen que ver Con propuestas Claro que sí Pero definitivamente Lo que más se queda Es la respuesta Y la confrontación Entre los aspirantes Entre los candidatos Importantes también Porque reflejan parte De la personalidad De las candidaturas Pues Javier Márquez Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y nos escuchamos La próxima semana Vamos a estar esperando Nuevos ejercicios Demoscópicos Muchas gracias Juan Un gusto Gracias a ti Y nosotros pues seguimos Con más información Porque Fíjese que justo De cara al primer debate Presidencial Que será el próximo Domingo 7 de abril El organismo Signal Lab Del Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De Occidente Entregó ya Al INE 108 preguntas Para el debate Estas que se filtraron De redes sociales Y que vaya Que han generado polémica Andrea Meraz Voy contigo Signal Lab Entregó al Instituto Nacional Electoral Las 108 preguntas Que son la base Para el primer debate Presidencial Que se llevará a cabo El próximo domingo 7 de abril La consejera electoral Presidente de la Comisión Temporal de Debates Carla Humphrey Detalló que el próximo Miércoles Este paquete Será entregado también A los moderadores Denise Merker Y Manuel López San Martín Que siguiendo la metodología Serán entregadas El 3 de abril A las personas moderadoras Para que de estas 108 preguntas Elijan las 30 Que harán A las candidatas Y el candidato Muy importante mencionar Que las candidatas Y el candidato No conocerán Estas preguntas Hasta el momento Del debate Es otro paso En la metodología También muy importante Con esta información Nosotros nos vamos Una muy breve pausa No se vaya Al regresar Mucho más Información Aquí En Fórmula Noticias Ya regresa Dentro de México Yo espero que nos acompañe Como lo ha hecho A lo largo de estos 29 años Lunes a viernes Pero si llevamos Pero si llevamos el entusiasmo Marcado en la piel Un amplio panorama De todas las noticias Y todas las voces José Cárdenas informa Lunes a viernes 18 horas En Grupo Fórmula En Grupo Fórmula Es un honor Es un honor para México 17 horas 17 horas En Grupo Fórmula Mensaje para las personas Con discapacidad Por ser una persona Con discapacidad Víctor González Doctor Simi Nos da el siguiente consejo Como situación natural Que a todos nos puede pasar La discapacidad No tiene por qué ocultarse Se debe tratar de curar Pero si no se puede Aceptarla Y ofrecérsela a Dios Para sufrir menos Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Fórmula Noticias Seguimos con temas De campañas En la Ciudad de México Ayer iniciaron ya Para las alcaldías Y las diputaciones Clara Brugada Candidata a la jefatura De gobierno De la Ciudad de México Por sigamos haciendo historia En la Ciudad de México Pues estuvo en el hemiciclo A Juárez Acompañando a las Y los 16 candidatos A las alcaldías Por su coalición Hoy continuó Sus recorridos Al acompañar A la doctora Claudia Shemo En la presentación De su eje de gobierno Nesto Señaló Que todos los niveles De gobierno Requieren de una Revolución administrativa Creo que urge Una gran revolución Administrativa Que modifique La forma De cómo gestionamos Los gobiernos Democráticos Y honestos Y cómo hacemos Que esa manera De gobernar Esos controles Etcétera Que son muchas veces Obsoletos O que no ayudan Se transformen Santiago Taboada Candidato de Va Por la Ciudad de México Acompañó A los candidatos A las alcaldías De Milpa Alta Iztacalco Xochimilco Y Miguel Hidalgo De su coalición A quienes les dijo Que va a trabajar Muy de cerca Con ellos Hoy estuvo En la alcaldía Cuauhtémoc También en Tláhuac En donde habló De seguridad Y atención A grupos De la diversidad sexual Vamos a hacer un conversatorio Por el PRI Y el PAN Y el PRD Es Alessandra Rojo De la Vega Que hoy habló De los trabajadores De la alcaldía Cuauhtémoc ¿Qué dijo? Escuche No solo es la maña Y los malandros Que están allá afuera Sino también Los que trabajan Allá adentro Ahí lo tiene usted Salomón Chertorivski Candidato por Movimiento Ciudadano A la Jefatura de Gobierno En la Ciudad de México Presentó sus propuestas Para el crecimiento económico Y ahí afirmó Que la ciudad La capital Tiene todo el potencial Para hacerla De mayor desarrollo económico En el país Entre sus propuestas Están el buscar En el mundo Más inversiones También crear Una banca De desarrollo local Y lanzar El programa Que llamó Chilanga Emprende La economía En los Estados Unidos Y la relocalización Sigue creciendo Como hasta el día De hoy Si el empleo En los Estados Unidos Y en el país Está como hasta el día De hoy Y el gobierno Y el gobierno Hace lo que le toca hacer Facilitar la creación De empresas Atraer nuevas inversiones Invertir recursos públicos En infraestructura Que genere más inversión Estamos en todas Las posibilidades Y está profundamente Estudiado Para crecer Al 5% Con esto Nos vamos a Información internacional Crisis Desde el sábado En Perú Acusaciones de corrupción Contra la presidenta Dina Boluarte Alemania Legaliza el consumo De la marihuana Y que sucede En el mundo Cintia Dávalos Buenas noches Buenas noches Juan Vamos con la información Internacional más relevante De este día Alemania autorizó A partir de este lunes El consumo recreativo De cannabis Pese a la tenaz oposición De los conservadores Y de asociaciones médicas Que temen consecuencias Negativas para la juventud En otras cosas El Palacio Nacional De Haití Fue atacado Por hombres armados Y varios empleados Quedaron atrapados Dejando al menos Cinco policías heridos Uno de ellos De gravedad Un tiroteo En el principal mercado De abastos De frutas y verduras De Chile Dejó en la capital A tres heridos Cuando una mujer Desarmó a un policía Y comenzó a disparar Esto en medio De la polémica Por la decisión Del mercado De prohibir la entrada A aquellas personas Que no cuenten Con cédula chilena Una cascada De renuncias Sacude al gobierno De la presidenta De Perú Dina Boluarte En medio de la investigación Que enfrenta Por el escándalo Conocido como Rolexgate Entre ellas La renuncia Del ministro del interior Víctor Torres Le siguieron las de las ministras De la mujer Y de educación También te comento Que el Tribunal Supremo De Florida Falló a favor De que una enmienda Propuesta para la protección Al derecho al aborto Figure en la papeleta Electoral de noviembre próximo Al tiempo que dio luz verde En otra decisión A la prohibición Del aborto Después de las seis semanas De embarazo Y en Estados Unidos Un conductor Estrelló un vehículo Contra la puerta principal De la sede Del FBI En Atlanta Y el Buró Federal De investigaciones Dijo que el conductor Intentaba entrar A las instalaciones Por último Un trabajador De una central Lechera de Texas Dio positivo A una prueba De la gripe aviar H5N1 Lo que supone El primer caso humano Identificado De esta enfermedad En este estado Del país Estadounidense Hasta aquí la información Juan Les deseo que pasen Una excelente noche Gracias Cintia Por cierto Le informo Que este fin de semana 34 mexicanas Y mexicanos Que vivían en Haití Pues fueron rescatados Fueron rescatados A través de un operativo Que implementaron La Secretaría De Relaciones Exteriores Y la Secretaría De Marina De nuestro país Hubo una operación Que se dio a través De un buque Con helicóptero Para la repatriación Humanitaria De los con nacionales Que vivían allá Ante por supuesto El creciente riesgo Que implicaba Su permanencia En el país caribeño En la conferencia Mañanera La Secretaría De Relaciones Exteriores Alicia Bárcena Pues habló Sobre este tema ¿Qué dijo? Escuche El 31 de marzo Se rescataron A 34 con nacionales De Haití 24 hombres Y 10 mujeres Incluyendo 4 funcionarios De la embajada Y 7 menores Y entonces En una operación Que ejecutó La Secretaría De Marina Pudimos rescatarlos Con un helicóptero Como ustedes saben El aeropuerto De Haití Está cerrado Desde hace ya varios Casi un mes Y con esto Nos vamos ya A los deportes Fórmula Deportes El sonido De la emoción Alfredo González Que gusto saludarte ¿Cómo estás amigo? Que gusto saludarte Mucho estén con esta Porque me quemé Con una chimenea fuerte Pero bueno ¿Qué andabas haciendo? Pues metiendo leña Y pues no fijándome Muy bien Oye pero Tenis en la Ciudad de México De primerísimo nivel ¿Cómo ha aumentado la afición Al tenis en nuestro país? Incluso habiendo tenido Durante años pasados Grandes tenistas Como Raúl Ramírez Ganador de la Copa Davis O Leo Lavalle Que también fue un buen Representante de nuestro país En varios torneos Nada más que él Era medio berrinchudo Ahí de repente Exactamente Y es que Y es que sabíamos Que desde Yolanda Ramírez No habían existido Demasiados tenistas En donde Pudiéramos Poner nuestras esperanzas Nuestras ilusiones ¿No? Y me parece que este torneo Ha sido fantástico Porque te cuento Que en el cuadro principal Están tres mexicanos Así es O sea Fantástico Te voy a contar algo Que va a ser noticia En unos años Hay un joven Que es menor de edad Y no puedo decir su apellido Que se llama Roberto Que allá en Alicante Estuvo entrenando Con Alcaraz Aguas con ese chavo Se va a ir a Alemania Y vas a ver Que lo vamos a ver En este tipo de torneos En Tour Challenger Que son 125 Que no pertenecen Todavía a ATP Pero que al final de cuentas Son un semillero Como platicaba Demar Rodríguez Director de este torneo De México City Open Que son un semillero Para futuras estrellas Así es A ver cuéntanos Que es lo que sucedió Este fin de semana Perfecto Te cuento rápidamente Que Alex Hernández Ya avanzó al cuadro principal Hoy se enfrentó Al esloveno Bor Arnak Y se retiró Este tenista esloveno Por problemas en la espalda Había ganado el primer set El segundo Se lo llevó El mexicano Y ahora está En el cuadro principal Y enfrentará Skandar Mansouri De Túnez Y es que Por primera vez Ya te lo comentaba Juan Es la primera vez Es que en el México City Open Hay tres mexicanos En el cuadro principal Recordemos que ya están Instalados Rodrigo Pacheco Que jugará Ante Antoine Belier Y Ernesto Escobedo Ante el británico Oliver Crawford Escuchamos precisamente Rápidamente A Alex Hernández Que dice Después de esta victoria Frente al esloveno Fue un partido Como Muy Con muchos saltos Y bajos Fue muy mental La verdad Porque Creo que ninguno De los dos Estábamos jugando Nuestro mejor tenis En el tema En los rallies Era muy bien Para los dos Pero en el tema Del saque Como de él Y como del mío Los dos estábamos Fallando demasiado Entonces Más que nada Fue mental Y bueno Así irá adelante Este martes A las once De la mañana Entonces Alex Hernández Buscará avanzar De ronda Frente al tunecino Escander Mansouri Vámonos Con información Del Miami Open Todavía con el tenis Y es que Hay que decirlo Que una de las estrellas Del momento Yannick Sinner El italiano Venció Dos sets a cero A Dimitrov Grigor Dimitrov Seis tres Y seis uno Uno es el primer italiano En ganar el Miami Open Y con esa victoria Pues Sinner Ya es el segundo En el ranking Ranking ATP Nunca antes Esa es la realidad Nunca antes Un italiano había llegado Tan lejos Y atención Apenas tiene Veintidós años Entonces Es una estrella No es un tenista Todavía consolidado Pero seguramente En los próximos años Lo será Ahora platicamos De la Liga MX Si es que Así se presentaron Los resultados De la jornada Trece Y New England Revolution Frente a las A las 19 horas El miércoles El inter de Miami Frente a Rayados Y Herediano Frente a los Tuzos Del Pachuca Lionel Messi Seguramente no va a actuar No será de la partida Frente a Rayados De Monterrey Todavía está lesionado Y veremos Si en la vuelta Podrá estar Frente al equipo De El Tano Ortiz Oye Y New England Contra América Yo creo que América América tendría que Pasar sin ningún problema ¿No? Porque América tiene Un gran plantel Y New England Revolution Pues dicen que Le quieren meter Un poco de miedo Pero me parece Que no es tan Tanto Tan rival O sea No asustan tanto Como el miedo Que dicen que van a infundir Oye Y recuérdame No alcancé a ver bien El Puebla Tigres ¿Cómo quedaron? Ah Este Ganó Tigres Ah Y Cruz Azul Nos aburrió ¿Tres dos? Tres dos Sí Pero contra Tigres Tres dos Siendo el Puebla Pues es casi triunfo ¿No? Pero perder es perder ¿No? Sí Cinco puntitos El Cruz Azul empató ¿Verdad? Sí Cero por cero Bueno Por lo menos Aburridicio No perdió Bueno Alfredo Estamos viendo y escuchando Claro que sí Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A ustedes por habernos acompañado Lo espero mañana Seis de la tarde En radio 104.1 FM 1500 AM Sigue usted disfrutando Este inicio de semana de Pascua Pues ya que estamos en esas Córtese bien El doctor Simi informa Por su trabajo humanista Rigoberta Menchutum nominó al grupo Por un país mejor Propietario de farmacias similares Al premio Nobel de la Paz 2024 Este año estoy proponiendo La candidatura al premio Nobel de la Paz El grupo por un país mejor Tras firmar un convenio con las fundaciones del doctor Simi Y Simi Planeta La premio Nobel de la Paz 1992 Afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad Y el cuidado del medio ambiente es prioritario Recorriendo el mundo El zoológico de Australia es uno de los más famosos en el mundo El cual alberga más de mil especies distintas de animales de todo el mundo Este zoológico es conocido por pertenecer a Steve Irwin Conocido como el cazador de cocodrilos Quien perdió la vida en el 2006 al ser atacado por una raya Mientras grababa un documental La esposa y los hijos de Steve Han continuado con el legado de proteger la vida salvaje Uno de los propósitos principales del zoológico Es el programa de reproducción de las especies en peligro de extinción El cual consiste en poblar ciertas áreas de Australia Con animales que se van reproduciendo en el zoológico Como los koalas o los demonios de Tasmania Las cuales son especies en peligro Visitar este zoológico es una parada obligada Para todos los amantes de los animales y la vida salvaje Ya que podrás conocer muchos ejemplares de todo el mundo E incluso te encontrarás con algunos que ni siquiera has escuchado su nombre Te enseñarán el respeto por los animales y la naturaleza Mientras estás en interacción con ellos en un safari Es recomendable comprar los boletos por internet para evitar largas filas Además podrás comprar con anticipación los tickets para los diferentes shows que ofrece este zoológico Asimismo puedes hospedarte en los hoteles cerca a este lugar Te presentamos Max Caloric La nueva y mejor freidora de aire que te dará más crujidos en cada mordida Cocina más rápido que nunca Es un multisistema de cocina profesional que te entrega resultados más rápidos Con mejor sabor y opciones más saludables sin agregar ni una gota de aceite ni calorías Te lo enviaremos no con un 30% ni con un 40% Sino con un 50% de descuento solo hasta agotar existencias Y aún hay más Recibirás sin costo alguno Hade Smart El sartén, la cacerola, el wok, la tapa transparente y la tecnología de sus mangos retráctiles Además, 5 cuchillos de diferentes usos con tecnología Hade La garantía con CB directo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video